Cuando hasta la vituber te tóxica Ven a verme, ven a verme o me muero Dame atención, dame atención, dame atención Dame, 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 dame atención ¿Por qué no me pesas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ver a otra vituber? Maldición, te odio, te odio, te odio No vuelvas, adiós, ya me olvidé de ti Mentira, ven a verme, ven a verme